¡Mandamos un video para el futuro! ¡Hoy estamos en un futuro! ¡Ah no! ¡Hoy estamos en un video del futuro! ¡Hoy en el futuro hay muchas cosas tecnológicas! ¡Un niño se puede subir una carga! ¡Tecnológico! ¡A cantar y a bailar cada cosa en su lugar! ¡Pareita bomba! 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 ¡La ponemos acá! ¡Y se ha caído un nene tecnológico! ¡Un nene tecnológico! ¡Porque tengo siete años! ¡Y yo soy el campeón de la copa! ¡A ver! ¡Se van a hacer la pizanita! ¡Yo juego a la copa con Messi! ¡¿Qué haces?! ¡A ver cómo grabás vos! ¡¿Cómo grabás?! ¡Grábanos! ¡Hola gente! ¡Hola gente! ¡Hoy estamos en un video! ¡Hoy estamos con todas las familias! ¡Estamos esperando al Bartono, al santo! ¡Al santo que es todo lo contrario! ¡Obvio! ¡Se llama santo pero es medio... ...medio... ...medio tecnológico! ¡Ay! Medio... ...medio... ...clasto... ...medio... ...¡Aaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Los chicos! ¡Sontos! ¡Que debe estar en un video acá! ¡Puey lo acá! ¡Puey lo acá! ¡Chicos denle like y suscríbanse! ¡Y suscríbanse! ¡Toquen la campanita! ¡No está grabando nada! ¡Buena! ¡No! ¡No! ¡Y mira! ¡Le digo a papá que no me gusta! ¡Buena! ¡Nyaaaaaaaah! ¡No!